No opto para menores de edad, busca a tu distinguida dama, coge su panocha y ponte a follar. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, contigo quiero amanecer. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, chingando. Mira esos melones, mira esos pezones, marca la panocha en esos majones, que ahora echas de poner cuando te la mamo. Te envío corazones, siempre que te llamo, no hay flores ni ramo, solo había condones, baby te los traje y tú me los pones. Ahora me los cambia, después que me venga, es que tú chingando, digo justa y tenga. No agarres mi mano y agárrame el bicho, es que eres bien puta, ya me habían dicho. Pero eso no importa, la panocha es tuya, te voy a dar bien duro, después no me oía. Dame un caldo de panty pero que sean gistro, dame desayuno baby que sea bistro. Sabes que en la cama baby sigo invisto, dentro de ese toto. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me voy a dar bien duro. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me voy a dar bien duro. Que rico se siente tu panocha, mientras estás bailando twerking, en mi verga. Siento mucho placer, cuando te ordeño las tetitas, mientras estás bailando twerking. Twerking, twerking, me corro en tu oreja, twerking, 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 báilame encima de mi verga, mi distinguita dama, mamá, mamá. Chúpalo en la casa de tu hermana, manchando todas las sábanas. Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tú te arrechas, me vuelves loco de placer, me vengo. Contigo quiero amanecer, me voy a dar bien duro. Ey, tú escuchaste algo hermoso, algo libre, es lo que es, Faraón Love Shady. Faraón Love Shady, el dios del tra, el duro en esto, reza el padre nuestro. Faraón Love Shady, papi, el más bellaco de Perú, el hombre que chinga y después se va a hacerse una puñeta. El dominio, nigga. Chau, si ve. Cadey, nigga. Coco. Durán The Coast. El Perú es la casa, puñeta, el callao es la casa, puñeta. Dímelo, Perú. Estamos activos, lima, Perú. Capanocha. Lleva la chocha, puñeta. Rrr. Lleva la chocha, puñeta. Gracias.